Eres grande, grande, grande con todo lo que me das Y mi amor es tan pequeño, no me alcanza para más Mi corazón está tirado, no lo vayan a pisar No supe cuidarlo, lo tengo que levantar Pero no puedo solo, te necesito a ti Jesús Te necesito, anda conmigo No supe cuidarlo, lo tengo que levantar Eres grande, grande, grande con todo lo que me das Y mi amor es tan pequeño, no me alcanza para más Mi corazón está tirado, no lo vayan a pisar No supe cuidarlo, lo tengo que levantar Pero no puedo solo, te necesito a ti Jesús Te necesito, anda conmigo Oh no 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 Oh no